...el heredero de la película. Y bueno, me gusta Claudia Pineda y yo, me voy a un cogear Pineda, que es un autor chaqueño, muy bueno. Por supuesto, Ricardo Pidia, que es un gran editor argentino. De los autores de Formosa, me gusta la narrativa de Humberto House. Y es otra persona. Y mi gran amigo, por eso lo he llamado. Humberto House. Y Luis Blumentula, ¿no es cierto? ¿Escritorios de afuera, como exterior, como Pablo Coelho? ¿Escritorios? Sí, también. ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Te gusta Pablo Coelho? No, no me gusta Pablo Coelho. Me da risa porque no entiendo y me gusta Pablo Coelho y... Pero está bien, cada uno... Y cada uno le guste Pablo Coelho. ¿Qué es lo que me gusta? A mí no me gusta ese tipo de literatura. No me gusta ese tipo de literatura donde me quieren convencer. En los libros de autoayuda, ¿no? Usted es la persona más. Maravillosa el mundo. Arriba con su estima. Todo el éxito depende de usted. Usted lo puede todo. No. No. Por ejemplo, en literatura...